Este 5 de enero visitamos el municipio de Valle de Santiago, donde nos pudimos percatar de la gran afluencia de visitantes de las comunidades y municipios aledaños, mismos que generaron aglomeraciones en el tianguis ubicado a un costado de la carretera, donde muchos comerciantes se instalaron sin respetar distancia entre los puestos, colocados uno junto a otro. Y a pesar de que la entrada había control y proporcionaban gel antibacterial, había muchos puestos sobre la carretera para los que no había medidas sanitarias, y al interior del tianguis las aglomeraciones eran inevitables, además varias personas andaban sin el cubrebocas. Una situación que se agravaba aún más en la zona comercial del Centro Histórico y en el Mercado Hidalgo, donde también había control a la entrada y vigilancia. Sin embargo, no se limitaba el aforo máximo de personas y las aglomeraciones al interior fueron muchas, e incluso en las mismas calles. El riesgo estiva en que al estar tan cerca las personas unas de otras, la efectividad de los cubrebocas disminuye y aumenta el riesgo de infección de coronavirus. Los casos de contagio se comenzarán a reflejar, si es que los hay, en los próximos días. Mientras tanto, en Valle de Santiago hay registrados 1.979 casos de contagio por coronavirus, de los cuales han muerto 100 personas. 42 casos se encuentran en investigación. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer. ¡Gracias!